Muy bienvenidos a esta nueva edición de Acústico, te estábamos esperando, teníamos ganas de mostrarte el buen músico que hoy trajimos. Hoy vamos a disfrutar de un solista, de una persona que toca un instrumento y lo hace con mucha pasión, con mucha alegría, con mucho amor. Así que prepárate, hoy vamos a disfrutar de Diego Pintos y vamos a escuchar su saxo. Gracias por estar de ese lado, prepárate que ya arrancamos, estamos en Acústico. Hola, mi nombre es Diego Pintos, soy saxofonista y vine a compartir un poco de mi música Acústico con Corea. Muchas gracias. Gracias por ver el video. Qué lindo es volver a encontrarnos, saber que tenemos un punto de encuentro, un día, un horario, donde vos vas a estar ahí de ese lado y yo voy a traerte buena música, buenos artistas, porque de eso se trata Acústico, de traerte a los músicos que marcan el compás de la música, obviamente en nuestra ciudad. Y hoy tenemos el agrado y el placer de poder compartir con Diego Pintos. Diego, bienvenido. Muchas gracias. La verdad es que queríamos conocerte, sabemos que estás con tu música por varios lugares, estamos escuchando el sonido del saxo y ya enseguida aparece tu nombre, así que queríamos saber un poquito más de vos. Bueno. Contanos, ¿hace cuánto que arrancaste con el instrumento, por ejemplo? Bueno, ¿qué tal? Y gracias nuevamente por la invitación y por tenerme en cuenta. En un principio arranqué con la música, no solo con el instrumento, o sea, sí, soy músico de chiquito, de poder tocar instrumentos como la guitarra, el teclado, la batería, porque mi familia fue músico. Entonces como que siempre mamé eso de la música. Y en un tiempo determinado de mi vida, hace aproximadamente siete años, ocho años, conocí el saxo y empecé a tocarlo, a experimentarlo y me gustó y bueno, me enamoré. Y ahora sí puedo decir que soy músico saxofonista. Pero en realidad, así con la guitarra, con el teclado, eso. Y bueno, ahora estoy actualmente tocando saxo y bueno, ya me identifico como saxofonista. Ahí está, mirá, o sea que pasaste por varios instrumentos. Sí, sí, sí. ¿Sí? Si te dan una guitarra, la tocás, una batería, la tocás bien, pero te tirás al saxo. Al saxo, al saxo. ¿Y cómo arrancaste con el saxo? O sea, nada que ver a lo que venías tocando. No, no, o sea, sí en un principio porque como estuvimos hablando de la banda infantil, yo pertenecía a la banda infantil cuando era muy chico y sí estuve tocando instrumentos de viento, pero nunca el saxo. Y entonces tenía conocimiento de cómo poder ejecutar un instrumento de viento. Y cuando estuve viviendo en Buenos Aires, estuve estudiando en el IUNA. Ahí conocí compañeros, qué sé yo, que tocaban muy bien el saxo y entonces ahí aprendí a tocar muy bien. Pero siempre era por arriba poder tocar y pude comprar un saxo de un compañero que lo vendía y bueno, ahí quise experimentar, pero no tenía tanto conocimiento. Pero cuando me pude ponerme a estudiar realmente, ahí sí me encantó. ¿Y cómo es eso de que viene de familia? Viene de familia porque, obvio, porque mis padres y mis hermanos eran músicos. Mi papá era guitarrista, mis hermanos también, uno era bajista, uno baterista. Después dejaron, actualmente son profesores de música, pero ya no ejecutan un instrumento así siempre como lo hago yo ahora. Ya no, ya se dedican a enseñar música. ¿Y tus referentes con el saxo quiénes son? Mi referente, no sé, yo estando en Buenos Aires vi al saxofonista de Los Auténticos Decadentes y yo creo que él fue mi referente. No sé si por cómo toca o no, sino porque me gustó verlo en el escenario cómo tocaba, qué sé yo. Porque después hay saxofonistas impresionantes, pero no sé si tengo un referente, ¿me entendés? Y yo ya tengo mi propio estilo también. Entonces trato de como, no tengo temas propios ni nada, siempre estoy haciendo cover. Es como que trato de ponerle también mi estilo, ¿viste? Y como son tantos saxofonistas que no sé cómo identificarme con uno. ¿Entendés? ¿Y tu estilo cuál es? Mi estilo es el rock nacional. Es el rock nacional. Sin embargo, toco un montón de estilos, pero me parece que me tira mucho más del rock nacional. Bien, entonces podemos decir que hace siete años más o menos arrancaste entonces con el saxo, te comenzaste a identificar, ¿sí? ¿Y cuál es la particularidad que tiene este instrumento? Obviamente que no lo tienen los otros. Para vos. Para mí, sí. Para mí es que, bueno, yo me puedo expresar mucho con el saxo. Yo no puedo cantar, no sé, no tengo esa facilidad de hacerlo. Pero con el saxo sí, es como que uno transmite los sentimientos. Y tiene mucho que ver. Cuando uno se siente muy bien, puede tocar muy bien, puede escuchar un estilo de música, toca de una manera. Cuando uno está bajoneado o lo que sea, toca de otra manera también, porque es como el canto, ¿viste? Sale de muy adentro. Yo lo tomo así. Hay otros que, bueno, cuando tocan la guitarra también sienten lo mismo. Pero yo con el saxo siento que tiene esa particularidad, que yo puedo transmitir lo que siento. Y me puedo desenvolver muy bien. La paz que si me pongo a hablar o a cantar no me quedo duro, no es estático. No se nota, ¿eh? No, bueno. No se nota. ¿Y a Buenos Aires cuándo fuiste? ¿Eras joven? En el año 2010, en el año 2010 fui a trabajar y, bueno, y a estudiar también ahí. ¿Qué estudiaste? Me metí para hacer la licenciatura en dirección orquestal en el IUNA, pero no la pude terminar. Pero el tiempo que estuve me sirvió un montón, porque en Buenos Aires viste que te chocás con músicos que no podés creer. Y bueno, así también aprendí a tocar en la calle, porque hago música, arte callejero. Voy con mi saxo, un parlante, y hago todo mi repertorio, y a la gorra. Y me gusta mucho porque, es como te digo, cruzo muchos músicos. ¿Y eso lo seguís haciendo? Lo sigo haciendo. Fines de semana me voy. Hace poco me fui a Colón, Concepción, Golubachú, Tigre, Buenos Aires. Fui a Santa Fe. Y no solo por cómo la gente te devuelve, sino por cómo colabora, sino por cómo agrada. Y ahí también conseguís contactos, conocés gente, shows, de todo. Yo creo que el saxo tiene como una cierta dulzura, ¿no? El saxo tiene una dulzura y tiene lo particular de que vos lo ves y es lindo el saxo, ¿viste? Entonces atrae visualmente también. Y bueno, el sonido es hermoso. A mí me encanta. ¿Y te habías imaginado estar acá hace un buen tiempo? Como saxofonista. Y no, o sea, uno siempre lo quiere, siempre quiere tocar, ¿entendés? Y uno trata de ir haciendo lo que le gusta y buscando horizontes, ¿no? Y sale. Todo viene, ¿no? Es una bendición, en sí. Porque no todo el mundo puede lograr lo que propone. Pero bueno, cuando... Y vos lo estás logrando. Sí, sí, yo lo siento, lo estoy logrando. Yo ya lo estoy logrando. Estoy muy bien, estoy muy cómodo. Qué bueno. Contanos cuál es la primera canción que vas a interpretar. La primera canción que voy a interpretar es un bolero que se llama Bésame Mucho. Es muy conocido por Andrea Bocelli. Es un gran bolero. Y me encanta. Fue uno de los primeros temas que yo aprendí en el saxo. Así que hace un montón de tiempo que lo toqué. Bien. Entonces, de esta forma vamos a escuchar a Diego Pintos interpretando Bésame Mucho. Estamos en Acústico. Gracias. 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 Lo que estábamos escuchando era Bésame Mucho interpretado por Diego Pintos. Estamos en Acústico y seguimos disfrutando de la entrevista acá con Diego. Diego, recién queríamos... Me había olvidado de preguntarte en el primer blog. ¿Sos de Concordia? ¿No sos de Concordia? ¿Cómo es el tema? Sí, soy nacido en Concordia. ¿Sos nuestro o no? Sí, sí, sí. Soy de Concordia. Sí, sí. Estudié acá. Me crié acá. Después de mi secundaria me fui a Golubaychú por unas pequeñas vacaciones después de la secundaria y me quedé un tiempo, unos años. Volví a Concordia y cuando decidí estudiar sí me fui a Buenos Aires. Bien. ¿Qué desafíos representa el tocar justamente este instrumento? ¿Y qué desafíos? Bueno, es una responsabilidad me parece también porque... Soy músico solista pero a la vez también toco con bandas, o sea, como músico invitado o como músico referente ya de la banda. Y lo que tiene el saxo que hay temas que son muy particulares, viste, que vos escuchás el saxo y sabés que es un tema de alguien, ponerle un tema de los redondos, lo que sea. Entonces, a mí me implica una responsabilidad de poder hacerlo bien. No sé si pude salvar tu pregunta. Y sí, más vale. Si no, enseguida se nota si es que la pifiaste en algo o qué pasó. Sí, 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 pero por eso, por ahí, con los chicos, que yo estoy en Benditos 4. Eso, ¿en qué banda estás? Bueno, estoy en Benditos 4, que hacemos canto bar, ¿se puede decir? No sé. Bueno, en Pueblo Viejo. Y después trabajamos en bares, así como El Ideal, Cristóbal, qué sé yo, y fiestas privadas. Y con ellos hacemos versiones de los covers, pero a la vez hacemos nuestras versiones. Pero los solos, por ejemplo, tienen que ser solos de saxo, tienen que ser así, ¿me entendés? Por ahí hacemos nuestras versiones, pero no podés desvirtuar mucho. Entonces, sí implica una responsabilidad. Y no solamente hacés covers, sino que me imagino que en algún momento, quizás vos solito. Sí, me explayo. Ahí está, ¿qué pasa? ¿Cómo surge eso? Y surge porque lo disfrutás, porque lo disfrutás. Y también a veces surge porque no lo sabés al tema, ¿viste? Entonces, bueno, sale ahí, tenés que sacar lo tuyo y tratás de hacerlo. Por ahí me han dicho, se nota que lo estás dibujando, pero a la vez, a veces gusta, ¿viste? Y por eso hay que, me parece que hay que sentarse y estudiar bien, a ver qué temas hay que hacer y cómo hacerlo. Actualmente me invitaron también los chicos de La Hostia que van a hacer un tributo de Pink Floyd, que yo ya estuve con ellos en el tributo anterior. Me tiraron un par de temas más y, bueno, los estuve escuchando y yo decía, no, tengo que estudiarlo porque no puedo estar zanateando semejantes temas. Que el que es amante de Pink Floyd, ¿me entendés? No va a tolerar que yo empiece a jugar y a hacer cualquier cosa. Pero bueno, eso. Cuando pasa, cuando no tengo que hacer lo que... En el saxo, bueno, lo disfruto. Trato de, bueno, hacer cosas que me gustan a mí, ¿me entendés? Improvisar, hacer una buena improvisación. Cuando se puede bien y cuando no se puede, hacer lo que se puede. Algo sale. ¿Y alguna composición tuya? Vos sabés que no es que no me sale, sino que siento que no puedo hacerlo. Me gusta mucho hacer los covers, no sé por qué. Tendría que así, sentarme con el teclado, hacer una buena rítmica, un buen tema y hacerlo. Pero no sé, ¿viste? Es como que, no sé si has visto en mi Facebook, estoy mucho con la gente a ver que me diga qué tema le gusta para tratar. Estás interactuando de esa forma. Claro, estoy interactuando. Entonces eso me gusta mucho también. ¿Y cómo nació eso? ¿Cómo nació? Porque, bueno, al principio empecé a tocar en fiestas, casamientos, eventos, qué sé yo, y me pedían temas. Bueno, ahí tuve que empezar a sacar temas. Que yo por ahí no me gustaban mucho, pero bueno, los hacía porque me los pedían. Y empecé a subirlos en la red, en el Face. Y empezó a gustar y ahí me empezaron a pedir. O iba a tocar o hubo una prueba de sonido antes de tocar y me pedían, a veces hacés tal tema. Entonces como un desafío me lo decían, ¿viste? Y a mí me daba cosas como diciendo, bueno, si me lo tirás te lo voy a hacer, ¿entendés? Era como una meta. Si me retás. Ni hablar. Y lo hacía, ¿viste? Lo hacía, lo estudiaba, lo hacía. Buscaba a otros saxofonistas, miraba cómo lo hacían. Uno va buscando, ¿viste? Es un repertorio súper amplio. Sí, 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 sí. ¿Por qué estilos pasaste? Estilos tengo latinos, nacionales, internacionales, clásicos de los 80. Y bueno, después tenés rock, bolero, bachata, reggaetón, no sé, como tango. El tema más complicado que te pidieron que interpretaras. Uy, un tema más complicado fue La Comparcita y Libertango. Porque son temas de piazola, ¿viste? Son temas jodidos. Y traté de hacerlo como pude, ¿viste? Pero salieron muy bien y gustó. ¿Y la respuesta de la gente cuando empezás a hacer este tipo de interacciones? Y bueno, por ejemplo, ¿viste cómo es en la red? O sea, es como en el fake, que empiezan a comentar y ya se empieza a sumar otro y gusta. Y es lo que a mí me gusta también tratar de complacer, ¿no? De poder complacer a quien me pida el tema. Y sean de todas las edades, porque tengo temas, no sé, de Marron Fai, como tengo temas de Andrea Bocelli, como el que toqué, Bésame Mucho, son temas viejitos. Y bueno, está bueno. Tengo familiares que me piden temas novitos, temas viejos. Hay un tema que me gusta mucho, yo tengo una nena, se llama Michelle, y el tema de los Beatles, por eso se llama Michelle, que me encanta ese tema. También, ¿me entendés? Lo podía hacer de otra forma, ¿no? No. Si sos músico, algo tenía que salir. No, algo tenía que salir. Así que tiene su tema propio ella. Tiene su tema propio. Mirá vos. No es de ella, pero bueno, está dedicado para eso. Qué lindo. Y contame, escenario me dijiste que compartías, bueno, en este momento con Benditos Cuatro, pero aparte de hasta compartir con otros artistas. Sí, 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 sí. Por ejemplo. Y, por ejemplo, músicos de acá de Concordia. De Concordia y de afuera, vale. Y, bueno, de afuera estuve tocando, por ejemplo, con el chaqueño Palavecino, en el programa de Susana, en Bendito, en Perilos Sin Codificar, en CQC, también estuve... ¿Y cómo surgieron esas propuestas? ¿Cómo terminaste en esos lugares? Por mi trabajo, ¿viste? Por ahí, en Fiechas Patrias o lo que sea, ¿viste? Yo iba y tocaba y estaba en ellos y es genial, ¿me entendés? Es genial. Y después también con otros músicos, con músicos que nunca después conocía, yo también, porque iba a bares o a After a tomar algo y yo llevaba mi saxo y por ahí habían otros saxofonistas y yo tocaba y después yo me daba cuenta que eran saxofonistas de tal banda, ¿viste? Y yo decía, guau. Qué bueno. Y después acá en Concordia con muchas bandas, con Dejaú, yo formé parte de mucho tiempo, De La Hostia me invita un montón, Ricky Badraco, también son muchos estilos, hay muchos músicos que me invitan. Y a mí me encanta, me halaga un montón y... ¿Te gusta esto de compartir y de interactuar justo con otros artistas? Sí, por eso hace también que yo sea músico solista, ¿viste? Que yo pueda incluirme en muchas bandas. Actualmente estoy con Benditos Cuatro, pero quien me invita, yo a gusto voy y participo del show, ¿me entiendes? Me hace sentir bien, me gusta y yo trato de poder colmar las expectativas que me piden. Bien, genial. Entonces yo te invito ahora a tocar la segunda canción. Bueno. ¿Qué vas a tocar? Y ahora voy a hacer otro estilo, voy a hacer un tango llamado Por una Cabeza de Carlos Clásico. Sí, que es hermoso ese tango. Pero a mi estilo, ¿no? Va al saxo, ¿no? Al sonido del saxo ese. Y bueno, va a gustar. Ahí está el saxo de Diego Pintos. Vamos a escuchar entonces Por una Cabeza. Por una Cabeza de Carlos 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 Y bueno ahí O si no en Youtube Ah bien Como Saxo Fon Concordia Ahí tengo videos de cumpleaños Eventos De grabaciones en casa Grabaciones en escenarios Qué se yo Corto Antes de que nos dejes tu autógrafo Como todos los artistas Por una Cabeza de Carlos Contanos cual es La última cancion con la que vas a deleitar La última canción es un rock nacional De Espineta Seguir viviendo sin tomar Bien, entonces, gracias Diego Dejanos tu autógrafo Muchas gracias Bien, y mientras Diego se despide de nosotros Con el autógrafo y con la última canción Que vamos a escuchar de él Te doy mil gracias por haber estado de ese lado Estoy segura de que lo disfrutaste así como nosotros Y prepárate porque muy pronto Volvemos a tu pantalla Quédate disfrutando de Diego Pintos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video